Allí estamos bien, ¿de verdad? Sí, alcanzamos. Te falta David. David, un poquito más al frente porque te ves muy atrás. A ver, acércate más, mamá. Salud, salud, salud. Acerca tu vaso, comadre. Salud, salud. Salud. Espera. Ahora denle a tu tía que la saque para que ustedes salgan también. ¿Cuánto la bajamos? ¿Cuánto la bajamos? A ver, así nada más, así ya. A ver, acérquese tantito. Acerquese. A ver. A esta le doy a... No, está grabando. ¿Eh? Está grabando. ¿Qué no le doy a poder darle? ¿Estás contenta? Échale ganas. Por vivir más tiempo, se van a echarle más ganas. Si no salgan lo primero de una tía y luego de otra. No te da gusto que vienen tus nietos a verte. Sí. Entonces, ahí está. Hasta ni salimos por estar contigo. Sí. Ya está. Ya está. ¿Ya? A ver. ¿Sí salimos? ¿En mí? ¿Para abajo o abajo? ¿En mí me gusta? ¿Está mejor? Sí, sí, todos. Sí. Pero... Pero... Cuegue a todos. Cuegue a todos. Cuegue a todos. Cuegue a todos. Es así, es así. Ya ves para qué se equivocaron. Es así. Allí ven yo, allí ven yo. Allí ven yo, allí ven yo. ¿Qué gato voy a vivir? Como así metí todo, todo, todo. Saludos, saludos a todos. Mi compañito, mi compañita, todo, todo así. Saludos a todos. Mi Kike, mi Yolanda y Alejandro, todo. A ver, menciona a todos tus nietos allá donde están en el caballo. ¿Cuántos tienen? ¿A ver? ¿Yolanda? ¿Kando? ¿Kike? ¿Lui? ¿Flore? ¿Irene? ¿Flore? ¿Lalo? ¿Ringo? ¿Uli? ¿Chela? ¿Chelita? ¿Andrea? ¿Andrea? ¿No? ¿Lidia? ¿Marilú? ¿Judid? ¿Jorge? ¿Noé? 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 ¿Ese quedó? ¿Ese quedó? ¿Te faltaron más, abue? ¿Te faltaron? Gracias a todos. A ver, mándales un mensaje a Notomi. No, no, no. Abue, mándales un mensaje a Notomi. ¿Dónde está? Juanín, Adrián, Rogelio, Andrea, Joel, Rafa, Elvira, Oscar, Oscar, Alejandra, Gabi, Leti, David, Víctor, Auro, Oscar. Gracias, gracias, nieto, gracias, nieto, todas, camas de todos, cojo de un cuasón. Primeramente, Ericka, ya. Primeramente, Ericka, ya. Cuantan cinco minutos. Cuantan cinco minutos, ¿no? Ahora sí, a ver. Si no, se está cantando. ¿Quién quiere decir unas palabras? Vicente. Los hermanos de la casa. No, ¿por qué estés chillando? No importa. No importa.